Torvalián salida la pelota viene de puertos Cuento corazón y su equipo en Rubilla Esta se entrego para Perico Estas son los remotos ¡Campionamos carajo! ¡La Conte Super! ¡Vamos! ¡Con todos! ¡Con todos señores! ¡Vamos! ¡Concieron esto! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Sufrimos señores! ¡Toda la vida! ¡Vamos! ¡Vamos sufrida! ¡Sufrimos! ¡Pero ganamos señores! Tal vez con un equipo Si ustedes lo quieren decir Menos que ellos Si Díganlo señores, pero somos campeones Arriba Alianza Arriba Alianza Gracias Alianza Muchísimas gracias por Por despertar Por ser tan grande, ahí está, ahí está señores La copa es nuestra Vamos Alianza Vamos, vamos, regresamos Estamos más vivos que nunca, vamos Gracias Alianza Somos campeones A todos los ejercistas, gracias Gracias Alianza Aquí está, somos Alianza Súbanse a la botoneta Que somos campeones, vamos ¡Tempeonamos, caracolos! ¡La concha es madre! ¡Vamos a todos, a todos señores! ¡Vamos! ¡Continuaron esto! ¡Ahí estamos! ¡Todos sufrimos señores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sufrimos! Pero ganamos señores Si ustedes lo quieren decir Menos que ellos ¡Sí! ¡Díganlo señores! ¡Pero somos campeones! ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Por qué suerte! Gracias Alianza Muchísimas gracias por Por despertar Por ser tan grande ¡Ahí está! ¡Ahí está señores! La copa es nuestra ¡Vamos Alianza! ¡Vence para acá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, regresamos! ¡Estamos más vivos que nunca! ¡Vamos! 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 ¡Gracias Alianza! ¡Vamos! ¡Gracias Alianza! ¡Ahí está! ¡Somos Alianza! ¡Súbanse a la botoneta Que somos campeones! ¡Vamos! ¡Qué jugado carajo! ¡La concha es su madre! ¡Vamos! ¡Con todo el fantástico! ¡Vamos! ¡No pidieron esto! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aprimos señores! ¡Vamos! 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 ¡No es el mejor equipo! ¡No es el fin! ¡Díganlo señores! ¡Pero somos campeones! ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza con chanfales! ¡Gracias Alianza! ¡Muchísimas gracias por despertar! ¡Ahí está! ¡Ahí está señores! ¡La copa es nuestra! ¡Vamos Alianza! ¡Vamos por acá! ¡Gracias Alianza! ¡Vamos! 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 ¡Regresamos! ¡Estamos más vivos que nunca! ¡Vamos! ¡Más vivos que nunca! ¡Gracias alianza! ¡Somos campeones y a todos los financistas! ¡Gracias! ¡Grande gusto! ¡Gracias Augusto! ¡Ahí está! ¡Somos alianza! ¡Súbanse a la botoneta que somos campeones! ¡Vamos! ¡Que sudamos carajo! ¡La concha es su madre! ¡Vamos! ¡A todos señores! ¡No pidieron esto! ¡Ahí estamos! ¡A todos! ¡Suprimos señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pidieron esto! ¡Lo ganamos señores! ¡Todo a veces como un equipo! ¡Y si ustedes les quieren decir! ¡Menos que ellos! ¡Míralos señores! ¡Pero somos campeones! ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza con chacuperes! ¡Gracias Alianza! ¡Muchísimas gracias por despertar! ¡Ahí está! ¡Ahí está señores! ¡La copa es nuestra! ¡Vamos alianza! Vamos, 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 regresamos Estamos más vivos que nunca, vamos Gracias Alianza Somos campeones Y a todos los senesistas Gracias Ahí está, somos Alianza Súbanse la botoneta Que somos campeones, vamos Gracias